Me presenta a esta familia, es alguien que ganó el reality Baby Drag 2012 Bailarín, coreógrafo, y te cuento que él viene caracterizado como el rey del reggaetón latino Como Daddy Yankee Talentoso, creativo, como Drag, en su papel de Drag, Drag es espectacular, Cineca Fox Pues esta noche ella viene como Daddy Yankee, vamos a verla Porque el jurado es el público, ustedes son los que deciden quién gana y quién no La presentamos Abriendo entonces la novena gala de Famili Drag en los escenarios de Leandani Presentamos a Cineca Fox de la familia de Lolita Vaz ¡Adelante Cineca! No tenemos miedo de mostrar las nuevas ideas, tomarnos riesgos musicales, me quedo a pena en nadie Siendo que creemos en lo de nosotros y sabemos dar lo que es la innovación sin perder nuestra sensibilidad Que no tiene ni una niña, es la niña de la niña de la niña, no tiene nada Preguntan la música expresa Y qué es lo que podemos ir, no hay niña, no hay niña de la 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 jajada Si tú supieras mi amor hasta cada vez que te veo Quisiera compasarte lo que siento y no me arreo Yo no quiero volverte a ver Aquello que tengo ahora me siento Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste que esta noche está buena para ser maldad Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso tú me dejaste estar Vamos a dejar esto claro ya, ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Que siento gasolina, me encanta ya, ok? Dame más gasolina Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el lío Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el lío ¡Daiote, Dainfínica! Sigue, sigue, no, ya acabó También es que así tiene que ser, pues Dos cosas, la primera es que cuando el artista acaba, muchas veces terminan No, no, uno tiene que acabar completamente en posición Dejar que la gente aplauda y después se rompe, le enseño a todo el cine que se lo aprendió Y es la primera vez en la historia que drag queens, que suelen ser femeninos Hoy bailan vestidos de hombres